Hola, hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, bla, 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 bla. Bueno, este es un pequeño vídeo que quería subir con el OnePlus 2. Me estáis preguntando, ¿te gusta el OnePlus 2? ¿Cuáles son tus impresiones del OnePlus 2? Pues estoy muy contento, muy, muy contento con el OnePlus 2. Me estoy desafiando a mí mismo, me estoy retando a mí mismo a ver cuánto tiempo aguanto. Acabo de emitir ahora mismo en Periscope y la gente se ha puesto a apostar, que eso está muy feo, a apostar sobre uno mismo. Pero bueno, no me desagrada del todo. Y pues dicen que no llego a Navidad, que antes de Navidad me compro el iPhone 6 Plus S o 6S Plus. No lo sé, no lo sé. Yo voy a aguantar todo lo que pueda con el OnePlus 2. Bueno, hoy quiero hablaros de cámaras de vídeo. Cámara de vídeo. Os dije que he hecho algunas inversiones en Vidas en Red. He hecho algunas inversiones. Estas son dos de las inversiones que he hecho, siempre guiadas por buenos amigos. Este micrófono, que está muy bien, pero es demasiado largo. Estoy pensando en comprarme otro micro. Y esta grabadora, que es la H1 Handy Recorder, grabadora de mano, de la marca ZOOM. Excelente grabadora. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? La inversión sustanciosa, la inversión gorda, ha venido de la cámara Sony Alpha 5000. Recomendación del excelente videoblogger, el señor Camionero Week. Podcaster, videoblogger, hombre de mundo. Que es esta de aquí, que os voy a enseñar. Esta es la Sony Alpha 5000. Una cámara... Esto no es compacto, ¿eh? Mirad, mirad qué objetivo, qué objetivo. Este no es compacto, es pesadita. Pero es una cámara que me está dando grandes satisfacciones. Una cosa que comentaba el compañero Camionero Geek, pues ha hecho un unboxing, review de la cámara. Que os recomiendo que veáis. No esperéis que yo la haga. Una cosa que es un poco molesta, que es esto. ¿Veis esto de aquí? Esto suena de manera atronadora. Cuando estás grabando y te estás moviendo y esto está... ¿Lo oís? Muy molesto, muy molesto. Sin embargo, bueno, hace unas fotos excelentes, hace vídeos excelentes. Y, atención al pajarito, esto es abatible. Aquí se ve el reflejito. Hola, yo. Y puedes verte a ti mismo mientras grabas. Lo cual, para un videoblogger es bastante de agradecer. También, pues, tiene un flash, que es este de aquí. Que todavía no lo he probado. Y, bueno, objetivos intercambiables. Esto es para mí, que yo soy cero fotografía. O sea, cero fotografía. Para mí esto es muy interesante. Porque hace poco me ha escrito el camionero diciendo Oye, hay un objetivo que, por lo visto, es la releche. Que el efecto bokeh es buenísimo. Vale 260 pavos. O sea, estas cosas no son baratas. Pero una calidad de fotos estupenda. Vídeos estupendos, etc. Esto es el mundo del magic, ¿no? Del coleccionismo de las cámaras de fotos. Claro, te cambias de objetivo y parece que tienes otra cámara. Parece que las mejoras son muy buenas. Otra cosa que me ha gustado mucho de esta cámara Es que en el video anterior a este Hay un video en el que salgo hablando de Netflix De lo que Google ha presentado, etc. Etcétera, etc. Voy a poner aquí un poquito más arriba Que se me come Pues Ahora veréis mejor iluminación Porque se va a encender la pantalla del monitor Pues ¿Qué iba a deciros? Ese video está grabado con esta cámara Y yo pensaba que estaba grabando audio con la grabadora Porque me veréis el clip aquí puesto Y resulta que no estaba grabando audio Porque lo tenía en la posición teléfono Así que no se ha grabado el audio Y el audio que he puesto en el video Es el audio de esta cámara Que es muy, muy bueno Es que es un Es un pasote de audio Voy a intentar Hacer más fotos Hacer más videos Realmente ahora casi todos los videos Exceptuando este que está con el OnePlus 2 Los estoy haciendo con esta cámara Y estoy dándome grandes satisfacciones Y luego pasamos a otro tipo de cámaras Las cámaras deportivas De las cuales Solo tengo una experiencia Que es esta Que también me la redondó Camionero y que en su momento Que es la Leek Cam La Leek Cam Es una cámara extraordinaria Extraordinariamente barata Extraordinariamente buena Una calidad de video Excelente Graba también Creo que es a 60 frames por segundo La única pega que tiene esta cámara Es que tiene un micro muy pequeño Muy pequeño Y un sonido de grabación de audio Muy, muy bajo ¿Veis este agujerito de aquí? Al lado de esta cosa cutre que le he puesto Luego os lo explico Bueno, pues este es el micrófono Y la calidad del audio es bajísima, chavales Pero bajísima Y esto de aquí es un cacho de cinta americana ¿Y por qué le he puesto esto tan feo? Que realmente queda feo Bueno, pues porque esto tiene un LED Iba a decir un LED luminoso Lo cual es redundante Esto tiene un LED de varios colores Rojo, azul y no sé qué más Y cuando estoy grabando se enciende Y hay veces que yo estoy grabando algo Y no quiero que se vea Muchas veces lo coloco así Estoy grabando algo y estoy así O estoy así O lo estoy cogiendo de lado Entonces claro, es una cámara Que para mí las cámaras estas deportivas Pues para videoblogging son muy útiles Porque no es lo mismo grabar con el teléfono Con esta cámara Hola amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde Hoy estoy en Paracuellos de Villarretruécanos Y queda bastante cantoso Mientras que si voy con el manos libres así colocado Voy hablando yo solo La gente dice Ah, bueno, hoy en día ya estamos acostumbrados a gente hablando sola Hace, no sé, hace dos siglos Veían a alguien hablando solo Y lo quemaban en una hoguera O lo metían en un sórdido loquero Entonces a veces Con una camarita de estas Pues puedes ir enfocándote Con el móvil es más complicado también Pero bueno, puedes hacerlo Porque a lo mejor la gente puede pensar Está en una videoconferencia Y si no con esto Voy hablando Y es bastante más pequeño Porque es que esto Digamos que lo escondes Me llegan comentarios Me llegan comentarios en el Piddle Lo puedes esconder aquí Y grabar fácilmente Lo puedes esconder aquí Aquí Entonces El mundo de las cámaras deportivas Me gusta mucho Esta cámara la verdad que me ha dado Muchísimas satisfacciones La sigo usando mucho Pero el tema del audio Es lo que me echa para atrás En ese caso estoy buscando Estoy ahí debatiéndome Entre dos cámaras Principalmente Una es la GoPro Hero 4 Que es una excelente cámara Y además tiene pantallita trasera Cosa que esta no tiene Y luego está la Sony Action Cam Recomendada por el ya citado Camionero Geek Pero el modelo nuevo Una blanquita que hay Estupenda La verdad es que he visto los vídeos He visto comparativas Y Varios fotógrafos Varios blogs Con V de fotografía Le dan ganadora A la Sony Action Cam HDR A no sé qué No sé cuánto En estabilización Calidad de vídeo Colores más naturales Poca luz A ver La diferencia es muy Muy pequeña Entre las dos La diferencia entre las dos Es muy pequeña Creo que la GoPro Hero 4 Gana en rango dinámico No sé qué cosas De la fotografía Que son cosas Que para mí Son muy desconocidas Y la GoPro Hero 4 Pues gana en otra cosa Y es en accesorios Claro Accesorios para la GoPro Ahí Pero para troncharte Hoy he visto un vídeo De un tío que dice Equipo de videoblogging Un vídeo en inglés Equipo de videoblogging Y el Notas tenía la GoPro En un trípode Como el que tengo aquí puesto Ahora Pero tenía un micro De la marca Rode Pero de estos micros Largos Como los que usan en televisión Una especie de De polo Negro Y el tío pues Con eso Con la GoPro Y con eso Hacía sus videoblogs Es una opción Así que me estoy planteando Invertir dinero Y poder pues Sacar partido A estos bichos Me estoy debatiendo La Action Cam La otra Hay días que pienso una cosa Hay días que pienso otra Etcétera Así que bueno ¿Qué os parece la calidad De la cámara frontal Google One Plus 2? Cuando me preguntáis ¿Vas a cambiar? A mí hay cosas Que me han llevado a cambiar Cuando cambié del G2 O sea Cuando cambié del iPhone 5S Al G2 Una de las razones Fueron la cámara Porque la cámara del G2 La cámara frontal del G2 Es muy superior Pero muy superior A la del iPhone 5S Así que Sin pensármelo dos veces Me cambié Porque una cámara de fotos Extraordinaria Y Si la cámara del One Plus 2 Hubiera sido Inferior A la del 6 Plus Pues ya lo estaría echando de menos Y estaría maldiciendo El día en el que vendía el 6 Plus Pero en este caso La cámara es igual O un poquito peor Y en el caso De la cámara de vídeo La cámara frontal de vídeo Pues es Igual o un poquito peor Estoy tan satisfecho Con las cámaras del One Plus 2 Excepto la obturación Que es un poquito lenta Cuando hay algo en movimiento El iPhone 6 Plus Ahí demuestra su aplastante superioridad Pero en el tema de captar luz Y definición Y definición Detalle Me gusta muchísimo Por lo tanto Eso me ayuda a quedarme Además De la experiencia Android De la que tenía mucho mono Y por eso estoy con él Y por eso estoy con él Tan ricamente Mientras le meto series Y sigo viendo Nación Z Que es un pedazo de serie O sea Si eres fan del género zombie Habéis visto que ha habido Cambio de tema Si eres fan De las películas Libros Series Dibujos animados De zombies Nación Z De la cual solo hay una temporada Es un pedazo de serie Recomendada por el señor MS Bolt Que ha sido el culpable De que me inicie En esa serie Me ha gustado mucho No llega a ser tan dramática Como Walking Dead En la que se mastica A veces una desesperanza Total No, no Esta está Bastante igual Me gusta Me agrada Me simpatiza Bueno amigos Un saludo Vídeos en red Con Verso 72 Hasta pronto Agur